¡Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario! Y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Hoy un tema que nos incumbe a todos como humanidad, pero también dentro de un proceso integral de desarrollo que experimenta el pueblo nicaragüense. Hoy estaremos conociendo cuáles serán esas actividades que se estarán desarrollando en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra. Uno de los ejes de trabajo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha sido precisamente reconocer a este capítulo de la humanidad, porque es parte también de nuestro desarrollo. Pues para hablar de este tema se encuentra con nosotros la compañera Sumaya Castillo, quien es ministra del Ministerio de los Recursos Naturales Marena. Y junto a ella también nos acompaña la compañera Indiana Fuentes, codirectora del INAFOR. A ambas, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Felicito de la compañera Indiana también, ¿no? De cumpleaños. Felicidades, compañera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues conocer un poquito, ¿no? Lo que significa este proceso de festejo en el marco de restitución de derechos desde el año 2007, pero también en el entendido global que empieza a establecer el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, aprovechamiento razonable, uso, cuido, preservación. ¿Cómo entendemos estos ejes de trabajo? Compañera Sumaya, bienvenida. Sí, bueno, muchas gracias. Indiana, feliz cumpleaños. Pues el día de hoy, como venimos hablando, ¿verdad? El Día Internacional de la Madre Tierra para nosotros es el día a día. Es cada día, es cada actividad, es cada estrategia que nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario, viene implementando desde el año 2007. Si bien es cierto, estamos a 11 años. Ahorita, el 22 de abril de que Naciones Unidas declaró este día como el Día Internacional de nuestra Madre Tierra, nosotros venimos desarrollando una serie de estrategias por el bien común y que somos un ejemplo de país, nuestro buen gobierno, nuestro comandante, un ejemplo al ascribirse también a la Declaratoria Universal del Bien Común en nuestra Madre Tierra. Eso es muy importante y somos un ejemplo en el mundo. En cada momento que nosotros estamos haciendo intercambios de experiencias y cumpliendo con todos los compromisos internacionales, en cada instancia nos reconocen esos esfuerzos y esas estrategias que están acertadas al tema de conservación y manejo sostenible y aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Sabemos de que venimos desarrollando estrategias que están dirigidas a nuestro pueblo, porque eso es muy importante. El tema de la conservación no va a ser posible si nuestra gente no está ahí y si nuestra gente no ve también que es una alternativa conservar. Nosotros siempre vamos a estar diciéndole a nuestra gente, si ustedes nos miran, de que es rentable estar conservando, entonces no vamos a lograr esta conservación. Pero ahí es donde le venimos dando vueltas, porque el comandante ha dicho, bueno, efectivamente, si no somos abiertos y nos internamos con nuestra gente a ver qué es lo que siente nuestra gente, qué opina nuestra gente, ellos nos dan los elementos para nosotros ir implementando las estrategias e inclusive ir ajustándolas. Claro que sí, un proceso de integración al desarrollo, pero la inclusión de nuestro pueblo en todo este proceso. Gracias, compañera indiana, entender un poquito lo que significa esta celebración en el marco del entendimiento que ha sido un eje de trabajo del Gobierno de Reconciliación de Unidad Nacional desde el año 2007. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Tenemos que destacar que este Día Internacional de la Madre Tierra en Nicaragua lo celebramos todo el año, porque hemos estado creando conciencia entre la ciudadanía y las políticas públicas. Como lo decía la compañera Sumaya, nosotros tenemos dirigido y enfocado también para nuestro pueblo un sinnúmero de estrategias que nos permiten tener ese equilibrio entre la Madre Tierra, los recursos naturales y también el manejo que los humanos le damos a estos recursos naturales. Porque ese llamado que nos hicieron del cuido de la naturaleza, ese equilibrio que debe persistir, nosotros estamos promoviendo un sinnúmero de estrategias que van a permitir que los protagonistas hagan uso sostenible del recurso sin poner en detrimento a la Madre Tierra. Y ese es un llamado que estas estrategias y estas políticas públicas de nuestro buen gobierno, cada día estamos promoviendo a nuestros ciudadanos. Yo quiero compartir, por ejemplo, hay una de las estrategias, porque mucho se ha hablado de la deforestación, nosotros sabemos que uno de los motores de la deforestación puede ser aquella agricultura intensiva, ¿verdad? Nosotros somos un país meramente productivo, nosotros tenemos una estrategia, la estrategia bovina, que esta nos está promoviendo el manejo sostenible de la tierra. Y nosotros estamos trabajando, las dos instituciones estamos trabajando en esta estrategia, en acompañar a nuestros productores al establecimiento de buenas prácticas a través de los sistemas silvopastoriles o agroforestales. Esto nos va a permitir también que la Madre Tierra sea manejada adecuadamente y que nuestros productores no la presionen, ¿verdad? No la presionen, eso es importante porque este día no es solamente celebrar, sino que pedirle a nuestros protagonistas, a nuestro pueblo, que vaya cambiando su forma de cómo maneja los recursos naturales, sin ponerle tanta presión, ¿verdad? Claro que sí. Pues en pantalla vemos imágenes muy espectaculares, que son también dignas, vaya, Rubén Darío esbozó muchos poemas sobre nuestra belleza, nuestra fauna, nuestra realidad, ¿no? Conocer un poquito, compañera Sumaya, la compañera indiana menciona un aspecto muy importante, de repente, y lo vemos en algunos comunicados que emiten algunas organizaciones globales, bueno, dice, hay que mantener una línea de aprovechamiento, hay que trabajar, pero no hablan de la capacitación, entendemos que desde el Maren y el INAFOR hay una vinculación real con los productores para enseñarles nuevas técnicas. Es correcto, y ya indiana decía, bueno, aquí entra, como decimos, para que la gente se vaya dando más o menos una fotografía, entramos en acción en conjunto, porque aquí hay un elemento muy importante, es la formación de valores. Nosotros tenemos una estrategia nacional de educación ambiental que va en cada punto, en cada rincón. Indiana mencionaba algo muy importante, es el tema de la seguridad alimentaria, nosotros no podemos decir que vamos a dejar de producir, porque decía el comandante, donde hay alimento, hay vida, y en nuestro país no va a faltar el alimento. Lo que sí es que, como decía indiana, implementar y adecuar las tecnologías, de manera que podamos aprovechar las mismas áreas, aprovecharla y poder producir el alimento que necesitamos. Pero también un elemento muy importante en esto es que nuestra gente tiene formación de valores por el cuido y resguardo del amor a nuestra madre tierra, y los productores son los que nos dan a nosotros cátedra de cómo cuidar la madre tierra, porque es interesante cuando vos llegas a una unidad de producción, visitas al protagonista y él te empieza a decir que él aplica bioinsumo porque él no puede matar a las abejas, porque si aplica demasiada cantidad de químico, él va a afectar a las mariposas, y que ellos también son controladores de sus mismas plagas. Entonces, en nuestro país es interesante esa experiencia que tenemos. Sí, es muy interesante y es lindo. Cuando vos llegas a una cooperativa de mujeres que trabaja su emprendedurismo en bisutería con semillas forestales, entonces son experiencias que nosotros nos dicen mucho y son todas esas experiencias que nosotros traemos en conjunto con el MEF, que es el INAFOR, y aquí entra un elemento muy importante en el tema de formación de valores, y es el Ministerio de Educación. Porque es una estrategia que también la desarrollamos de las manos con el Ministerio de Educación, con la academia, que en este caso es el CNU, las universidades, y que por supuesto llegamos a cada protagonista, a cada casa a casa, a cada finca a finca, dando ese mensaje y dando esa formación de valores. Y aquí se articulan otras estrategias, como la campaña nacional de conservación de nuestras tortugas marinas, como ya después de la estrategia de declaración de reservas silvestres privadas, que para darte un ejemplo, nosotros ahorita ya vamos a declarar el primer circuito de reservas silvestres privadas. ¿Qué es eso? Bueno, que ya llegamos a un punto entre reserva y reserva donde ya identificamos que ya conectamos ecosistemas, y ese circuito se encuentra en Ticuantepe, donde tenés cuatro reservas silvestres privadas, digamos, formando un caminito, ¿verdad?, para dar una idea que ya esa es una conexión entre ecosistemas y donde ya hay especies en común que ya ellas pueden desplazarse de mejor manera, y eso ya es un indicador de dónde vamos avanzando en el tema de conservación. Entonces, estos son los temas y todas las estrategias. Los parques ecológicos municipales entran las alcaldías, ¿verdad? Un trabajo articulado muy importante, y es vital ese proceso que usted menciona, porque de repente cuando vemos, y el trabajo de Linafora a veces, no quisiera decirlo, pero se visibiliza más, por ejemplo, vamos a reforestar. Entonces, de repente... No, y eso es muy importante porque es parte de la acción de restaurar nuestros bosques, que son los mismos ecosistemas y no están en ningún momento separados, al contrario, luchamos por el bien común de nuestra madre tierra y también porque aquí el éxito está no en sacar a la gente donde esté el bosque o sacar a la gente de las áreas protegidas, al contrario, aquí el éxito está en la relación hombre o biófera o recursos naturales, UNESCO la tiene, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo interesante de esto, que la estrategia de educación ambiental no es que sea del mareno, no es la estrategia del país y que Linafora forma una parte muy importante porque es la parte, digamos, como el control y el manejo del recurso bosque. Claro que sí, compañera indiana, entender un poquito lo que significa la campaña en este caso de reforestación y vuelvo y reitero, pues de repente es lo que vemos, pero entendemos que es un proceso más articulado y más complejo. Bueno, hay que destacar también que nuestro buen gobierno ha estado, bueno, estamos promoviendo, ¿verdad? El tema educativo y el tema de prevención, ¿verdad? Eso es importante porque, como decía la compañera Sumaya, es llamar a la conciencia, llamar a promover más los valores del cuido, eso es una línea que nuestro buen gobierno ha ido dirigiendo año con año y se ha venido fortaleciendo. Nosotros desde Linafora hemos estado ampliando nuestros programas de educación ambiental en nuestros arboretum. El arboretum nacional, ahora hemos ampliado la educación formal a nuestros adultos mayores, por ejemplo, quienes están llegando a través del programa Pelscantelins una vez a la semana y nuestros adultos mayores llegan a conocer la importancia y la riqueza de los recursos forestales que tiene el país. Y igual también hemos ampliado con Minet una vez a la semana que llegan nuestras escuelas, nuestros jóvenes, nuestros niños al arboretum también a interactuar y a conocer la importancia de las riquezas que tiene el país. Los sábados nosotros tenemos en nuestro arboretum nacional la visitación de nuestros niños de los barrios de Managua y eso también lo estamos replicando a nivel nacional con los arboretum que llevamos a la fecha establecidos, que son alrededor de 36 arboretum. ya tenemos la experiencia también en otros departamentos de la visitación de niños a adultos para llevar los mensajes. Estamos trabajando nosotros este año en Arboretum Nacional, el día de hoy estamos en Bluefield, inaugurando el primer Arboretum Nacional, Campos Azules. La región autónoma, la población caribeña va a tener su arboretum hoy, por la mañana a las 10 están en esa bonita labor e inauguración y queremos agradecerles mucho también a las municipalidades, que son la otra parte del Minet y las municipalidades en dar esos espacios. La educación es importante, necesitamos ir cambiando de actitud, por eso es uno de los ejes más relevantes que nuestro buen gobierno está promoviendo, el tema preventivo, por eso es que nosotros en el tema de incendios, que me va a salir un poquito, nosotros la prevención es lo primero, pero esa visita a casa a casa y llevarle el mensaje primero a nuestros protagonistas, que podemos hacer las cosas mejores, es vital. Claro que sí, dentro de esa dinámica de prevención, una vez más volvemos al ciclo, es que es una suerte de encuentro cíclico, la comunidad, la familia, los productores, claro, es un ciclo comprendiéndolo dentro de este modelo de desarrollo, ¿verdad?, porque de repente hay modelos distintos en los que precisamente ni siquiera forman parte de la ecuación las comunidades, es decir, pareciera algo absurdo hablar de desarrollo sostenible sin la población que habita ahí, dentro de esa dinámica. Sí, es que, bueno, el modelo de nuestro comandante y la compañera Rosario, el modelo de gobierno de Frente Sanista y Liberación Nacional, es que es nuestra gente, si no, no es nuestro modelo, entonces esa es la parte que nosotros, es nuestro eje fundamental, ya, nosotros cuando vamos a desarrollar las actividades es para nuestra gente y es con ellos, o sea, de las bases, si no formamos valores en nuestras bases, en ese niño, en ese joven, inclusive en los hermanos de la tercera edad, ¿verdad?, en esto es muy importante, porque es indiana, cada lugar que nosotros desarrollamos, cada reserva silvestre privada, que ahí está un ejemplo de que nosotros no lo hacemos solo, esa reserva silvestre no es del Marena, no es del gobierno, es de ese propietario que está cuidando su finca, y que esa finca, no estamos diciendo que todo es de conservación, o llegas a una finca, a una reserva silvestre privada, y miras, por ejemplo, en Ticuantepe, miras petroglifo, miras otros atractivos, miras las fuentes de agua, que tienen ríos, tienen ojos de agua, está diversificado, y por supuesto, tienen sus áreas que destinan para producción de frijol, entonces eso es muy importante decirlo, o sea, no es que vas a llegar a una finca y vas a decir, ala, todo está con bosque y todo, y no, 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 tienen su bosque y está diversificado, tienen sistemas agroforestales, y si tiene ganado, tiene su sistema silvopastoril, porque es que solo, como decía Indiana, nosotros tenemos que ir cambiando esa vocación y esa actitud, no estamos diciendo que es que no vas a tener ganado, tener ganado y mantener tus cercas vivas con árboles, y muchos ganaderos tienen eso, y es más, como el pochote es prendedizo, trabajan con maderas preciosas, y tienen ese asocio del ganado con el árbol, que es ahí donde nosotros apuntamos, y es ahí donde está el éxito, y que lo mira rentable, porque en el tiempo después, y él ya puede aprovecharlo, porque el pochote se puede aprovechar siempre y cuando está fuera de área protegida, y que él va a poder utilizar esa madera, ya sea para mejoras de su casa, o mejoras del corral, entonces, ahí es donde apunta a que haya también satisfacción en nuestra gente, el tema de conservación no ha divorciado de la necesidad de nuestra gente, porque al final ellos, en la medida que ya sientan, digamos, que pueden aprovechar el recurso, siempre y cuando ellos los mantengan y los manejen de una manera sostenible, pues van a tener alternativas, y otras muchas alternativas, como la Estrategia Nacional de Producción de Fauna en Cautiverio, bueno. Tenemos que hacer una pausa, compañera Sumaya, sé que hay mucho que hablar, porque en principio hay mucho trabajo, sabemos que es un reto constante, porque de repente, pues, pasan cosas a nivel globales que nos vulneran, o nos ponen una suerte de desventaja frente a otras naciones, y eso implica también volver, tal vez, a iniciar en algunos lugares donde ya se había trabajado, porque la realidad es esa, pues, es una realidad global, y Nicaragua está inmerso dentro de ese sistema global. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. Algunas personas infectadas pueden que no muestren ningún tipo de síntomas, mientras en otros, los síntomas pueden ser de fatales a graves. ¿Cómo se propaga el coronavirus? Por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas, a través del aire, al toser o estornudar, tocarse la nariz, boca u ojos después de estar en contacto con superficies contaminadas, sin antes lavarse las manos. ¿Cómo prevenir el contagio? 1. Lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón o alcohol en gel. 2. Cubrirse al toser o estornudar, taparse con el codo flexionado o con un pañuelo, que posteriormente debe descartarse y lavarse las manos. 3. Recurrir al médico ante la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar. Y 4. Evitar lugares concurridos y cerrados. 4. Prevenir es la mejor medicina. Lavarnos las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos, enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta a las inquietudes de la población sobre el COVID-19, ha creado el Centro Nacional de Información COVID-19 a través de la línea 132 gratuita. Los sistemas principales de barahadizos son los secas, al null transparencia y petroquilläальные precisos de un deputado que se han completado en el diario K Gracias por ver el video. 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 Sí, nosotros destacamos año con año el aumento de protagonistas que se suman a esta importante labor de reforestación. Para este año la Cruzada Nacional de Reforestación se ha puesto metas. Tenemos 21.000 hectáreas que hay que reforestar en distintas modalidades. Estamos hablando de plantaciones compactas. Ya tenemos muchos protagonistas que están promoviendo plantaciones en sus áreas, en sus fincas, en sus propiedades. Pero también tenemos muchos protagonistas que están combinando su actividad productiva con frutales, forestales. Eso es importante también. Y también tenemos jóvenes. Tenemos a las escuelas que se nos han sumado a la Cruzada, estableciendo también en sus áreas la reforestación y la participación masiva de las campañas. También nosotros siempre estamos haciendo énfasis en nuestro modelo de fe, familia y comunidad. Porque en el tema de reforestación necesitamos que nuestro país amplíe la cobertura de bosque. Y estamos sumando esfuerzos con todos los protagonistas. Desde los jóvenes, nuestras familias, nuestros productores y los privados. Para esto, en este momento, estamos en etapa del establecimiento de viveros. Tenemos una meta de 18 millones de plantas y cantidad de protagonistas se nos han sumado a establecer estos viveros, entre ellos también los jóvenes. Tenemos un plan con el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, que nos van a apoyar a nivel nacional. Van a participar con nosotros en el llenado de bolsas. Pareciera sencillo, pero llenar 18 millones de bolsas con sustrato y un poquito más y semilla es un trabajo arduo. Y los muchachos están entusiasmados porque van a acompañar a la institución, van a acompañar a las escuelas, van a acompañar a protagonistas inclusive al llenado de bolsas. Para prepararnos en el mes de junio a plantar la plantita, a plantar el arbolito. Sí, estamos en la primera fase. Estamos ahorita sumando esfuerzos con muchos protagonistas. Tenemos como meta más de 1.200 protagonistas que van a establecer viveros. Yo quiero agradecerle al ejército de Nicaragua porque ellos se nos han sumado y tenemos viveros. Ahorita tenemos el establecimiento de bolsas de más de medio millón en cada unidad militar. Eso es bonito también porque el ejército está contribuyendo bastante también en el tema de la producción de plantas. Lo otro es que nosotros estamos dándole a los protagonistas la bolsita y estamos también apoyándolos con la semilla de calidad forestal. Ok. Y cuán importante este proceso, compañera Sumaya, pues de repente entender esta explicación que nos da la compañera indiana, bueno, en principio un reto bastante importante, ¿verdad? A continuación también un reto más que ha surgido a partir de esas fake news que tratan de visibilizar a veces, bueno, para decirse cuando vemos esas noticias que está incendiado todo el país, de repente con esos puntos de calor, ¿cómo marchamos en esos procesos de detección? Bueno, en esto es muy importante hablar de que, podemos ser muy radical, pero es bueno, ahorita que hablaste de la fake news, indiana decía un dato que para nuestro gobierno, el único gobierno de nuestro país que viene desarrollando una campaña nacional de reforestación, ¿verdad? Y indiana decía 18 millones de plantas, son 18 millones de seres vivos más que van a entrar a nuestra naturaleza. Y que es un ser vivo como que lo cuidas en el embarazo, después lo das a luz, y cuando lo das a luz, que es cuando esa planta está lista para irla a sembrar, ahí viene el reto más grande, ¿verdad? Porque es cuidarlo hasta que llegue a ser adulto, ¿verdad? Es un ser vivo más, y eso es lo que nosotros a nuestra gente le decimos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que él llegue a adulto? Cuidarlo de todos los agentes externos, y uno de estos es el tema de los incendios. Ahora, los incendios, estamos en la temporada seca, ¿verdad? La temporada de verano, donde por supuesto están todas las condiciones excelentes para que se pueda dar un evento como este, pero aquí tenemos que ser muy responsables con la información, porque de repente empiezan a poner fake news en las redes, y que esto es lo otro, que no es tanto cómo lo haces, sino lo que no haces para tener el derecho de hablar de que si se está dando o no un evento. Me refiero a que nosotros, yo siempre planteo, te has ensuciado las manos de tierra sembrando un árbol como para que vengas a destruir todo lo que venimos desarrollando, ¿verdad? Lo otro es que tenemos un sistema nacional de prevención y mitigación de incendios forestales y agropecuarios, donde estamos todas las instituciones, las instituciones de gobierno, los bomberos, el ejército, la policía, INAFOR, el MAC, el sistema de producción, el INETER, ¿verdad? Y por supuesto liderado por el SINAPREP. ¿Por qué te digo, te explico y te digo todo este detalle? Porque al final nosotros también tenemos un sistema de monitoreo y seguimiento, y que parte en el día a día con el reporte que genera el Ministerio del Ambiente, a través del reporte de puntos de calor. Este reporte de puntos de calor lo tenemos tanto en la mañana como por la tarde. Entonces cuando ese sistema te genera los puntos de calor, que tiene sus rangos, sus valores, para poder decir si efectivamente este punto de calor es un probable incendio. Porque de repente yo puedo estar quemando la basurita que barro en la mañana, y yo no puedo decir que ese es un punto de calor o un incendio, ¿me entiendes? Porque al final, cuando se genera este punto de calor, entramos en acción en el territorio, las instituciones, a verificar ese punto de calor. Entonces, si cae un punto de calor de Bluefield buscando indio maíz, nosotros nos hacemos la comisión y vamos al punto a ver si efectivamente es o no es un incendio. Ya, como pasó hace poco, pues, un punto de calor fronterizo con Costa Rica, ¿verdad? Entonces, es un face new. Son temas que nosotros, pues, le hacemos un llamado a la población. Es un esfuerzo de país, un esfuerzo de todo. Es un bien común. Es el bien común de cuidar el resguardo de nuestra madre tierra. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esto? Sí, sí. Que nosotros somos parte de la madre tierra. Entonces, nos podemos sentir como que no sos parte de este proceso. ¿Ya? Si de repente sentís que no sos parte de la conservación, entonces estás en otro planeta, pues. Estás aislado en otro planeta. ¿Ya? Y planeta solo hay uno. No existe un plan B, no existe un planeta B. Tenemos que cuidar este. Y por eso, ya bien decir Indiana, ese gran esfuerzo que lidera el INAFOR en todo este proceso es súper estratégico porque se dan más vidas. Ya, los productores forman parte de ese gran esfuerzo. Las empresas privadas, las empresas que aprovechan de manera sostenible el recurso. Y aquí entra otro elemento muy importante. En todas las estrategias nacionales, otro, digamos, otra de las campañas fuertes de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario es el tema de las tortugas. Ahí también damos más vida. ¿Ya? Y las tortugas exclusionan en un bosque de trópico seco. ¿Ya? No es que no exista bosque en el Pacífico. No, señores. Es un bosque de trópico seco donde inclusive las tortugas cuando llegan a la playa entran, se adentran y como dentro del mismo bosque hay también condiciones para anidar, ellas dejan sus huevos ahí. Y decía también, hablábamos del movimiento ambientalista guardabarranco. Es parte de la sociedad civil, así como otras organizaciones como Florifán Internacional, como los mismos dueños de hoteles que están en las costas. ¿Ya? Porque esto es un tema de responsabilidad compartida. Claro. Y donde los mismos dueños de hoteles o propiedades que están cercanos a estas playas de anidación, que por gracia de Dios somos bendecidos. Tenemos cinco playas de anidación de tortugas con especies que no anidan en otros países, como la tortuga carey, la tora, la torita, la paz lama. Entonces, ese es un ejemplo. Ahí miras al ejército. El ejército es uno de los más, sí, en formación de valores. Entonces, nosotros, las instituciones en la forma arena capacitan al ejército, pero vos llegas a los refugios de las tortugas, por ejemplo. Sí, sí. Y en la temporada de los ocho meses, que es de junio a julio hasta febrero, ¿verdad? Son ocho meses donde está la arribada masiva de las tortugas. Entonces, en esos ocho meses tenemos a nuestros hermanos de la policía, en esos ocho meses. Pero también el ejército, además que el ejército pasa los doce meses del año. ¿Ya? Pero en el periodo masivo, que es donde se cita mayor resguardo, están ellos. Entonces, cuando llegas a los refugios, mira, es una maravilla. Los hermanos del ejército y la policía, ellos manejan todo el proceso. ¿Cómo se hace el proceso de resguardo de esta especie? De la especie y, por supuesto, del área protegida. Claro, claro. ¿Verdad? Porque es un conjunto. Pero es lindo cuando vos llegas y ya los refugios tienen otras condiciones. Pues ya el Chacosente vos llegas y puedes quedarte a dormir. Hace 13 años atrás eso no existía. Chacosente era un sitio totalmente olvidado. Olvidado completamente. Igual el refugio de la flor. Olvidado. Ahora vos llegas a esos refugios y es una maravilla. O sea, en Chacosente tenés condiciones para un auditorio para capacitar, cabañas para estarte ahí días, pues, si gustas. Ya tiene viveros capacitados con las distintas etapas para la producción del huevo, para desarrollar las investigaciones. Entonces, es una belleza, pues, senderos con condiciones para que puedan ir nuestros hermanos de la tercera edad. ¿Ya? Porque en todo eso tenés que estar pensando. En toda la zona. Ah, por supuesto. Entonces, y hablamos de alternativas basadas en la naturaleza. Pues llegas a Chacosente y en la estación de atención, la estación, digamos, de administración donde atendés al visitante en cuanto llega, los esperan nuestros hermanos del ejército con los guardas del área protegida, del ministerio. ¿Ya? Y por supuesto, ya puedes apreciar cosas o actividades que se desarrollan como alternativas económicas. Porque están nuestras hermanas de la cooperativa de mujeres que recolectan bolsas plásticas usadas, las lavan, las procesan y ellas están con su subvenir ahí. Ellas producen bolsos, mochilas, carteras, llaveros, sombreros, tejiendo con esa bolsa. Entonces, vos ves ese enfoque integral de formación de valores y de que aprovechas el desecho que ya no llega al mar y que afecta a la tortuga y a nosotros mismos. Claro, claro. Ya ellos lo preparan, lo procesan y esa es una alternativa de ingresos para ellas. Que no es barata, por supuesto, porque cuando ya te das cuenta cómo es todo el proceso. Claro. ¿Verdad? Pero es un producto de calidad, inclusive de exportación. Y el turista se lo lleva. Claro que sí. El visitante se lo lleva. Claro que sí, porque además contiene bastante calidad artística. Y que en el bosque seco, que es donde están los refugios, es un, ¿cómo te digo? Uno de los mayores retos que tenemos también con el tema de los incendios, ¿ya? Porque nosotros, gracias a Dios, son sitios que pocas veces son afectados por incendios. Pero es ese monitoreo que hacemos todos en conjunto. Porque te imaginas en todo el país, 400 trabajadores del Marena, los del INAFOR, solo no hacemos esto. Claro. Tenemos la red de observadores ambientales, tenemos toda la red comunitaria. Que eso es importante reconocer, porque ellos también ayudan a verificarse efectivamente en el punto que te sale en el reporte, existe un incendio o no. Claro que sí. Y confirmada en el terreno. Tenemos que hacer una pausa, compañera. Pero al volver quisiera que habláramos, bueno, porque de repente ya hay actividades que ustedes ya tienen programadas. Sí. Unas que son parte de esa responsabilidad internacional, entiendo. Y otras que son estrictamente responsabilidad con nuestro pueblo. Así es. Porque las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, si se caracterizan, es por cumplir primero con nuestro pueblo. Así es. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Al toser o estornudar, cubrirte la boca con el antebrazo o con un pañuelo, preferiblemente desechable. Y siempre, siempre lavate las manos. Así evitamos enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Los síntomas de las enfermedades respiratorias, como la transmitida por el coronavirus, son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Ministerio de Salud. Si tenés fiebre, tos seca, goteo nasal y dificultad para respirar, solicita atención médica a tiempo. Evitemos la propagación de enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Aló, buenas tardes, bienvenido. Con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta a las inquietudes de la pandemia, la población sobre el COVID-19 ha creado el Centro Nacional de Información COVID-19 a través de la línea 132 gratuita. Con el síntomas principal de la pandemia, los sistemas principales de la pandemia y la medicina de la pandemia. El presidente, los sistemas principales de la pandemia, los sistemas, los sistemas, los sistemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Ministerio de Salud. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de cara a la preservación, conservación, aprovechamiento de la madre naturaleza, los recursos en armonía con el desarrollo humano de nuestro pueblo. ¿Entender un poquito, compañera indiana, algún ciclo de trabajo que vengan desarrollando a partir de estas festividades del Día Internacional de la Madre Tierra? Sí. Nosotros tenemos una estrategia de forestería comunitaria. Estamos haciendo encuentros interdepartamentales y el día 22, en celebración al Día Internacional, vamos a estar en Madrid, con protagonistas de Esteli, Nueva Segovia y Madrid. Ahí vamos a compartir toda la experiencia del tema de forestería comunitaria. Porque uno de los ejes también que nuestro buen gobierno ha estado promoviendo es el tema del emprendedurismo, el tema de la economía familiar, el fortalecimiento de la economía familiar. Pues vamos a trabajar con protagonistas que dependen directamente del bosque, que es lo que ha venido promoviendo la forestería comunitaria. También hacer énfasis de que queremos integrar a estos protagonistas también al tema de incentivos. El INAFOR cuenta con el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, que es un fondo que se alimenta con recursos del tesoro, pero además se alimenta con recursos que nosotros recaudamos en el tema de permisología por aprovechamiento sostenible del recurso forestal, por las multas y los decomisos, aquellos que no se portan bien y que se ven implicados en un proceso administrativo y se les ha establecido una multa, pues este fondo se viene alimentando con esos recursos y queremos devolverlos a los protagonistas, compensándolos también por la importante labor que hacen de cuidar también el recurso natural. Estamos trabajando el 22 que vamos a estar el día de hoy, que vamos a estar en Bluefield con la inauguración del Arboretum Campos Azules. Vamos a iniciar también el día de mañana la visitación a nuestros productores casa a casa, también llevándoles un boletín sobre el establecimiento de prácticas silvopastoriles. Estamos promoviendo nosotros alrededor de ocho especies forestales para que se establezcan en 50 mil productores que van a ser beneficiados con el programa de inseminación artificial, pero nosotros estamos hablando también de que los vamos a acompañar para que cuenten con un modelo de finca más sostenible y vamos a dar las plantas. Tenemos alrededor de 50 mil protagonistas donde vamos a entregar 90 plantas de distintas especies que van a servir como alimento para el ganado, también para establecer las encercas vivas, que tengan también ese importante valor comercial, económico para las familias, para sombra, alimento. Es decir, vamos a promover un sinnúmero de acciones, después vamos a visitar, tenemos como meta visitar 300 mil productores. Toda la semana vamos a dedicar también a los talleres de viveros, el establecimiento de viveros, porque esa es una tarea que no terminamos hasta el mes de junio. Y lo de los jóvenes, la participación de los jóvenes, para nosotros es importante esa labor educativa. Nuestros arboretum que vamos a tener en esta semana, la visita del adulto mayor, el día miércoles, el día sábado que tenemos a nuestros niños. Es decir, un sinnúmero de actividades a nivel nacional, con énfasis principalmente al establecimiento y crear capacidades en nuestros protagonistas. El día de hoy estamos en SINAPRE también como Comisión Nacional de Prevención y Control de Incendios, porque vamos a hacer una valoración de aquellos sitios donde hubo quemas o incendios forestales que han sido recurrentes. Como decía la compañera Sumay, hacía mención sobre este tema de los puntos de calor, nosotros hoy nos estamos reuniendo para valorar y establecer nuevas acciones, porque hemos identificado que hay sitios que todos los años se están quemando. Por ejemplo, Reserva Natura nos llama mucho la atención, que es una reserva silvestre privada, y todos los años se ha estado quemando. Pues vamos a revisar cuáles son esas causas y dónde tenemos que fortalecer para el próximo año, porque este año se nos quemó la reserva una parte, ¿verdad? También eso hay que ser cuidadoso, muchos salen en los medios expresando cifras que no son oficiales, que me parece que es bien irresponsable eso, y nosotros estamos valorando. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Prevención y Control de Incendios se reúne semanal, todos los jueves nos reunimos para analizar las incidencias de quema e incendio, ver las causas, valorar cuántas personas participaron y en qué necesitamos fortalecer. ¿Qué más necesitamos fortalecer? ¿Verdad? Porque hay áreas donde no hay agua, hay que ver cómo llevamos el agua. Muchos no se preguntan eso. ¿Qué otras técnicas estamos utilizando para apagar fuego, por ejemplo, en los pinares? ¿Verdad? Pues nosotros estamos haciendo una valoración, qué ha ocurrido en sitios que históricamente se están quemando todos los años. ¿Qué pasa con el dueño de la propiedad, si ha estado estableciendo sus medidas? ¿Y en qué cosas podemos fortalecer nuestro plan el próximo año, verdad? Estamos haciendo ese ejercicio el día de hoy, eso para nosotros tiene que ser de relevancia, porque nos va a permitir el próximo año hacer mayor énfasis en las estrategias. De cómo atender el tema de incendio, ¿verdad? Como decía Sumay, a los puntos de calor, fácil es poner una imagen satelital, donde hay muchos puntos de calor sin discriminar, dónde está nuestra cordillera, dónde están nuestros volcanes, por ejemplo. Puede ser un hornito que están haciendo... Está la línea de protagonistas que hacen ladrillo de barro, por ejemplo, y utilizan bastante leña. La rosquillería. Dónde están las rosquillerías, dónde están nuestros volcanes. O las quemas que están autorizadas, porque... O nuestros productores ahorita trabajando la tierra con sus medidas, por ejemplo. Es como un poco irresponsable de pronto poner imágenes sin hacer el análisis adecuado, ¿verdad? Pues nosotros estamos haciendo ese ejercicio semanal y el SINAPRED, a través de la comisión, valora todas estas incidencias y ahí están las cifras oficiales a disposición del público, ¿verdad? Para que no nos dejemos engañar, porque de pronto dice que se quemaron doscientas, dos mil hectáreas. Y no es cierto. Otra cosa que nosotros estamos haciendo, y muchas protagonistas no lo saben, que una vez que ocurrió el incendio, después nos toca ir a valorar si hubo afectación o no del bosque. Porque nosotros hemos visto un comportamiento en los bosques de Pinares. Se queman el área, pero el árbol posiblemente no tuvo la afectación, porque lo que se quemó fue la acícola, la hojarasca, ¿verdad? Pero no así el árbol. Evaluación del daño. Exacto, evaluar el daño, porque mucho se da de que sí, vamos a reconocer que la regeneración se ve afectada, pero que el bosque en sí no, ¿verdad? Pues nosotros queremos ser responsables también valorando, y lo otro es que para la Cruzada Nacional de Reforestación hemos incluido y hecho énfasis de que vamos a restaurar esas áreas también afectadas por incendios, ¿verdad? Tenemos toda una semana con muchas tareas y muchos compromisos y retos. Seguimos en la producción de plantas, los invitamos también a los protagonistas a sumarse a este bonito esfuerzo, porque tenemos una tarea bien importante en el mes de julio, ¿verdad? Claro que sí, 18 millones, ¿no? 18 millones. Y un poquito más, por las que no logren germinar. Compañera, suma ya ciclo de trabajo. Sí, Indiana hablaba de un tema muy importante, y es que se ha identificado en el tema de áreas protegidas que se aniquiló el incendio y se vuelve a reactivar, ¿verdad? Y se vuelve a reactivar, entonces esos son los temas que se tienen que valorar, ¿verdad? El otro tema es hacer un llamado a la población, ¿verdad? A sumarse a este esfuerzo y no arrestar, porque resulta que se dañan informaciones que, bueno, ahora con el manejo del Google, uno busca imágenes similares y te encontrás con que la imagen corresponde a incendios de otros países, ni siquiera como las que utilizaron, por ejemplo, para el caso de Río San Juan, que se estuvo hablando, correspondían a lugares de otros países, no eran de este. ¿Ya? Entonces, y no, son temas que, que por favor, sumármonos a los trabajos que estamos desarrollando, porque no hay peor cosa que se haga que restar y no sumar. Ahora, el cuido y resguardo de nuestra madre tierra, una vez más te lo voy a decir, es, nosotros somos parte de ella, no puedes sentirte como que sos un elemento fuera de ella, ¿no? Sos parte de ella y el lugar donde vivís, tu casa, tu comunidad, tu país, ¿verdad? Sos parte de él. No puedes decir que los compromisos internacionales no los estamos cumpliendo y no los estamos asumiendo cuando el comandante Daniel ha sido un ejemplo a nivel mundial de asumir los acuerdos, los compromisos en el marco del Acuerdo de París. ¿Verdad? Que ese es un tema muy importante porque nosotros al andar detrás de los incendios y con todas las estrategias, también es precisamente para no emitir mucho al tema del cambio climático. Y ese es uno de los procesos que ahorita estamos actualizando, el número que nosotros como país contribuimos al tema del cambio climático. Entonces, para que tengamos una idea, Nicaragua emite el 0.03% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. 0.03% y eso es un dato que ahorita estamos actualizando. Casualmente hoy estamos reunidos, por ejemplo, con el sector transporte. La semana pasada nos reunimos con el sector industrial, el sector energía, porque con cada uno de los sectores vamos a ir con los datos que tenemos actualizando todos los valores, lo que le llamamos nosotros nuestras NDC, nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, ese es uno de los acuerdos que tenemos con compromisos de país. Entonces, ese número te dicen mucho. Nosotros no contribuimos tal cantidad al calentamiento, al cambio climático. Entonces, el tema de los incendios, el tema de reforestar. Ya una de esas son todas las acciones que como país estamos implementando para cumplir a ese compromiso internacional, que es parte del cuido y resguardo de nuestra madre tierra y no es un discurso. Son acciones que se están haciendo y técnicas y científicamente están respaldadas. Y otro de los procesos es la Estrategia Nacional de Deforestación Evitada, lo que le llamamos la Estrategia ENDE, que es otro compromiso también como país a la reforestación y a la restauración de nuestros ecosistemas. Y ya después viene el resto de estrategias, todo el cuido y resguardo de nuestra fauna, las reservas silvestres privadas, los parques ecológicos, la estrategia de tu biodiversidad es tu solución basada en la naturaleza, donde no podemos decir de que no se están haciendo acciones de conservación, al contrario, porque al reproducir vos una especie, por ejemplo, la iguana y el garrobo, en un encierro, ya no vas a ir a pegarle fuego al bosque para sacar el garrobo. Ya, eso es importante que la gente decirle, ¿verdad? Al tener una apicultura, tus cajas ahí con las abejas en un lugar donde sea el más adecuado, produciendo miel ahí, ya no vas a ir a pegar el humo a donde están las abejas y que también ocasiona un incendio. Entonces son acciones que nosotros como gobierno estamos promoviendo el día a día para que la gente mire que es más rentable, ¿verdad? ¿Por qué no afectas al medio? ¿Por qué lo tenés a tu alcance? ¿Por qué el garrobo y la iguana vos estás controlando? Porque déjame decirte, contarte algo, que con el tema de sodo criadero, ¿verdad? O de crianza de cautiverio, el garrobo y la iguana no creas que solo va a estar encerrado, no, aquí entra en acción el IPSA, que va a ver si eso es sanitariamente consumible, porque el garrobo es un medio natural, tiene parásitos y todo. Y al irte a comer el garrobo y el sodo criadero ya no va a tener ese parásito, porque tiene su manejo en encierro y su control de alimento también, ¿ya? Entonces son aspectos que es importante que la población nos conozca, porque al final nosotros tenemos ahorita, hasta el momento, un plan de 86 nuevos sodo criaderos que estamos declarando, y casualmente en el marco de estas festividades, que es un plan que no es, lo hacemos diario, digamos, ¿verdad? Claro, eso ha tenido en el tiempo. Vamos a declarar esta semana un nuevo sodo criadero, vamos a declarar una nueva reserva silvestre privada, vamos a inaugurar inclusive en el Parque Nacional Volcán Masaya, un nuevo mirador, ¿ya? Ahorita que ya no le sentimos el sabor al evento de NIC, ese evento de NIC, Gualenda en el Parque Nacional Volcán Masaya, nos posicionó y posicionó al volcán y se reconoce, ¿verdad? Que en una área protegida, que está bien manejada, ¿verdad? Se realicen este tipo de eventos, ¿verdad? Y era interesante cuando Canal 6 transmitía el día del evento de NIC, porque daba datos que contribuían a bajar al calentamiento global del mundo, ¿ya? Porque es un lugar donde está prácticamente un respiradero, ¿verdad? Donde se libera, ¿verdad? Esa temperatura. Entonces, son temas muy importantes porque el miércoles nosotros, en conmemoración al 22 de abril, Día Internacional de Nuestra Madre Tierra, vamos a inaugurar este mirador, mirador el Nindirí, la ruta de NIC. Ok, ahí está ya con su ruta. Y el viernes, el mismo miércoles, vamos a tener un congreso internacional virtual. Ok. Ya, con un experto del Perú, con nosotros le decimos el hermano Eduardo Calvo, porque él es un doctor, ¿verdad? Él ya nos ha estado acompañando, él es el copresidente del panel intergubernamental de expertos ante el cambio climático y que son quienes respaldan cada dato que genera cada país en cuanto a los gases de efecto invernadero. Claro. Ya, vamos a estar desarrollando ese congreso internacional virtual. Lo vamos a tener de manera virtual a él y también a un experto de Washington, René Zamora, que también nos ha acompañado en algunas capacitaciones que hemos hecho en Bonanza, en el Caribe Norte, en el centro de capacitación de Bonanza, en el Sicabo, con nuestros hermanos de las comunidades indígenas. Ya, entonces, también el viernes vamos a tener un congreso nacional con los protagonistas y exportadores, recicladores, ya, en el tema de calidad ambiental, porque ellos, en este sector, hay una gran cantidad de recicladores formales y no formales. Ok. Ya, entonces, y los exportadores, que es el sector más formal. Entonces, vamos a estar con todos estos actores, con más de 80 protagonistas, donde vamos a estar desarrollando ponencias, pero también planes de trabajo conjunto. ¿Ya? Porque es un sector que podemos decirle que son los que manejan basura, sí, pero ahí hay plata. ¿Ya? Hay plata y que también esa parte del reciclaje y de la exportación de residuos también es inversión, ¿entendés? Claro. Entonces, y que a esta gente que no está formal, le tienes que dar alternativa. Entonces, ahí es donde apuntamos. Y el sábado vamos a desarrollar una capacitación con nuestros comunicadores en el tema de patrimonio natural, que eso es muy importante. Ya lo hicimos a finales del año pasado en tema de cambio climático. Ahora vamos a fortalecer sus conocimientos en el tema de patrimonio natural. ¿Verdad? Claro que sí. Pues de repente mucho trabajo, ¿no? Entendemos que es parte también de la dinámica cotidiana de ambas instituciones, tanto el Marena como el INAFOR, al igual que las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Por ahora, ya el tiempo nos ha alcanzado. Muchas gracias. No me resta más que agradecerles a ambas y a usted que está en su hogar. También muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento. Le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Marcia. Y les esperamos en una nueva edición. Elmer Marcia. Elmer Marcia. Elmer Marcia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video